Vamos a crear los ejemplos especializados de prevención de la edición. Prevenido. Esta edición general de salud de la edición va a generar información, capacitación para todos los médicos en la vez de millón. Desde el nivel secundario, preparador, tenéis que generar que nuestras maestras, nuestros maestros, estén capacitados para comprender qué momento están las elecciones. Hay un convenio alto de colaboración, pero hay convenios específicos que son muy importantes, como este modelo de trabajo combinado para operar los ejemplos de justicia integral para la mujer. El convenio para la mejora regulatoria, con los trámites y procesos que la vizcaría no abarra y que tienen que ir encaminados a la mejora regulatoria también para el Estado. Convenios para el servicio social y muchos otros. No sechlupen. No se ha permitido. Muando como a la menos. Otra vez. Un laboral. No se ha permitido. De hecho, se tidนนos a la mejora regulatoria Children Two. USDAателей Save Heaven.